Muy buenas noches, los saludamos con gusto desde lo que es la zona centro de Ciudad Mante de Tamaulipas y pues bueno, continúa la racha de accidentes, hace unos momentos, pues bueno, el robo que se registró de igual manera al sur de la ciudad y pues bueno, ahora este otro accidente vial que se da entre una motocicleta y un automóvil. Al parecer, pues bueno, no hay personas lesionadas, únicamente los dueños materiales, amigo seguidor de este medio de noticias. Muy buenas noches a todas y cada una de las personas que nos ven. Bueno, continúa la racha de accidentes. En esos momentos, el perito vial en turno de la delegación de tránsito local se encuentra realizando las indagatorias correspondientes para posteriormente realizar el parte correspondiente. ¿Eres menor de edad? ¿Es menor de edad? ¿No? Ah, ok. Pues bueno, esta es la información, amigo seguidor, que se genera a esta hora de la noche. Manece con mucha precaución. Sí, mi respeto es para usted. Sí, mi respeto. ¿Qué fue lo que pasó, carnal? No te voy a enfocar en nada. ¿Qué fue lo que pasó? No, pues es que... ¿Quieres que te enfoque? No, sí, como quieras. Ah, bueno. ¿Qué fue lo que pasó, carnal? La señora venía del otro lado, nosotros veníamos de este carril, güey. Íbamos y la señora se prendía la direccional, güey, se cruzó, güey, pues nosotros... Ajá, ¿tú? Y nunca prendió la direccional, güey, y nosotros chocamos, pa, pues... ¿Tú cómo vienes? Venía en este carril, en este carril que está pegado, pa. ¿Por esta calle, por la Juárez? Y ella venía por aquella, pa. Ajá. Y nunca prendió la direccional para girar para esta calle, pa. Y ella se cruzó de chingazo, pa, y pues nosotros sí, obvio que íbamos a chocar, pa. Ok. ¿Cuál es tu nombre, carnal? ¿Cuál es tu nombre? Jesús Flores, pa. Jesús Flores, ¿de qué colonia eres Jesús? De la Victoria, pa. De la Victoria, ¿cuántos años tienes? 17. 17, pues bueno, es menor de edad, amigo seguidor. Cuantiosos los daños materiales aquí en el lugar, en el lugar de los... Muy buenas noches, muy buenas noches a todas y cada una de las personas que nos ven a través de... Informate, Tama, Olipas y Mantelina. Bueno, las rachas de accidentes continúan. Hace unos momentos el robo que se dio en un establecimiento al sur de la ciudad. Y, pues bueno, el accidente que se registró en Bellavista, con el saldo de tres vehículos implicados. Y ahora, ahora este accidente vial que se registra sobre la calle Juárez, sobre la calle Juárez y Monterrey. Y Monterrey en la zona centro de Ciudad Mantel, Tamaulipas. Maneje con mucha precaución, amigos seguidores. Pues bueno, los accidentes continúan. Yo le ofrecí la pomada para que se ponga en un momento. Estoy evadiendo lo que tú dices como mi responsabilidad. Yo estoy consciente, lo pudo por mi hijo, que se rige. Yo no estoy diciendo que nunca, y aquí están ellos, nunca estoy diciendo que usted está evadiendo lo que tú. Pero yo, yo pude ir a direccionar. Y aquí lo que quiero que la gente o el perito se lo diga es que ustedes, ustedes que circulan, no. Que ustedes que circulan el puto, ustedes deben ir adelante del carro, no por los costados. Por los costados, no. Bueno, esta la información, amigos seguidores de nuestra plataforma digital, el saldo que se da en este accidente vial. Es un automóvil y está en tipo Versa color blanco, el cual aparece como presunto responsable aquí en el lugar, en el lugar de lo sucedido. Muy buenas noches a los amigos que nos ven a través de Informate, Tamaulipas y Mantelínea. Gracias por estar al pendiente de la información que se genera, que se genera a esta hora de la noche. Y pues bueno, el saldo es de daños materiales únicamente. No hay personas lesionadas. Ya se encuentra el perito ya en turno de la delegación de tránsito local. De la delegación de tránsito local, realizando el parte correspondiente. Asimismo, realizar... Realizar las indigatorias correspondientes aquí en el lugar, en el lugar de lo sucedido. Bueno, estaremos al pendiente de la información que pueda ocurrir en las próximas horas. Gracias.